¡Ay la mierda! Oye, ¿qué es? ¿Otra vez? ¡Ah! ¡Eso se lo metió, me lo metió tanto! ¡Hier! Y hola, ¿qué tal amigos youtuberos? Aquí es Vamir Alex12, continuando con el gameplay de Miss for Speed, must wanted. Y bueno, para no exponer mucho la música aquí, vamos a elegir un carrito. Solo tengo 30.000 de dinero Así que, bueno, es el único más barato Porque necesito dinero después Así que vamos a comprarlo este Y ya que me gusta también Es el color azul A ver Oye, soy yo Mira el mapa Dirígete al lugar que te comenté Ok Nos vemos allí Hasta luego Ok, chao Nos han dicho entonces Que vayamos allá Esperen un momentito Como siempre esto de la música Del menú Y del juego Ahora ya se vea como es esta cosa Tengo que bajar un volumen Ya saben por lo del copyright Que son canciones No importa Vamos a ir a donde nos dice La flechita Estoy diciendo que vayamos por allá Pero bueno, ya me fui por el otro lado Es lo mismo Ya se arregló ahora sí Espérate No, ya lo choqué en un nuevo carro Jejeje Ay, tan bonito que estaba el carrito Sale nuevo Ya lo choqué Bueno, bueno Vamos a ir entonces A mí, a este lugar Que me estoy diciendo La chica Vamos a ver Entra en tiendas Y carreras Dice Cuando circula Estás detento Los iconos de tiendas Carreras Ajá Ajá Entra para encontrar Ok Ya lo has encontrado Claro ¿Qué te parece? Está bonito Puedes guardar el coche aquí Considéralo un refugio Ok Cuando la presión aumente Úsalo para desaparecer Ya Si quieres acabar con Razor Y recuperar tu buga Ajá Vas a tener que currértelo Sí, pues Tienes que extender por la Blacklist Y quitar de en medio A todos los demás Para ellos Solo estás tratando De volver a la Blacklist Sí, pues Escoge la carrera apropiada Ve ganando pasta Y podrás desafiar A un corredor clasificado Cuando hayas acabado con todos Razor será tú Ya, pues Fácil, ¿no? Sí, creo Dejaré que sigas trabajando Te llamaré cuando llegue el momento Ya Nos vemos Chao Próximo rival De la Blacklist Número 15 Ho Seun Ho Seun No sé Sony Bla, 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 bla A ver Sony Está mal y la música El miércoles Espero que no le ponga Fue Fushikop de Red Como es Remix No creo que pase nada Vamos a ver Vamos a ver Hay que tener cuidado Siempre Ah, qué chévere el carro Te huele el chino No mames Míralo Sony Casi te llamas Playstation Pero bueno Muy bien Entonces Vamos a ir a las pruebas Vamos a la primera Entonces Con nuestro nuevo carrito A empezar todo de nuevo Arranque perfecto ¿Has visto? Está rapidísimo Yo Es simple No sé por los atajos Que me acuerdo De aquí De estas primeras carreras Me acuerdo un poco Así que vamos a ver Mira, mira Dos ya me están siguiendo Oh, qué lento Ahí está Qué bonito Mi órgula Es como vuelo No Ya Estabiliza el carro Estabilizalo Mira 130 km por hora Qué lento Por Dios Todos saben Que son lentos No importa Así empezamos Como cualquier juego De cero Y vamos aumentando Todas las cosas Así que Estamos bien Casi me choco Con ese taxi Muy bien Acá es el otro atajo Eso es Eso es También Eso es Ah Ya Por poquito Muy bien Esa es carrera De vueltas Son dos vueltas Nada más Así que Ya vamos por la primera Ahorita ya vamos a llegar Eso es Hasta ahora No he frenado Ay Chamato Me frenó el bidón Y yo no estoy frenando En ningún momento Para que vean Estoy solo mirando usted En el acelerador Por si acaso Para que digan No se está frenando ¿Cómo vas a frenar En este carrero? ¿Qué sería frenar Con una velocidad De este todavía? Todavía no 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 Mi árbol Qué chévere ¿Cómo huele el carro? ¿Has visto? Qué pro Por dentro Mira donde los he dejado, atrás, totalmente. Es un hostilismo. El pichicarro. Qué bonito mi carro. Qué hermoso. Qué hermoso. Se pasó por allá, no voltees. Ya. Ya. Eso es. Vamos a saltar. Mira cómo los he dejado de recontra atrás. Esto es fácil. Bueno, son las primeras carreras también. Poco a poco se iría poniendo más difícil. Además de que... Como dije que ven el primer video de prueba, no sé, no me acuerdo en cuál fue. Muy bien gané. Le dije... Creo que estaba... ¿Cómo se llama? Llegué hasta el nivel... Siete, ocho, creo. No me acuerdo. La Blacklist, ¿no? Pero bueno, ya no importa. Ahora, ¿qué? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿Cómo se hacía esto? No me acuerdo. Era... Ajá, era B. Sigamos en las pruebas. A la siguiente. Es Sprint. Es la que nos permite ir... ¿Cómo se llama esto? Las carreras de velocidad, ¿no? De un punto a otro. Salida. Ah, no me salió de arranque perfecto. No importa. Uy, estos ya son más veloces, ¿eh? Mira, mira, mira esos carraces, por ejemplo. El del frente, sobre todo, se nota más veloz. Nos vemos por acá. Chao. Ja, ja, ja. Olé. Ja, ja, ja. Yo dije que me iba a chocar, por Dios. Aquí está. A por el atajo. Eso. Ay, yo destruyo todo acá. No importa, ¿eh? Ya la mierda con las rejas. Y como siempre, dejándolos atrás a los otros. Aunque tenga sus carradas, ustedes. Acá les dejo los los presos que están. Ja, ja, ja. Ay, no les cayó. Ah, no. Mira, sí uno. Ja, ja, ja. Sí les cayó uno. Ah, bueno. Eh. Bien. Estamos bien. Esto está fácil eso. No está nada complicado. No más bien en esta carrera, así ya me están dando un poco más de... De... No sé, de batalla, ¿no? Están un poquito más cerca de lo... De lo anterior. No importa. Continuemos. Ya, falta poco. Yo creo 60%. Ahí dice. Falta un 40%. 35%, ¿eh? Es más pequeña la carrera. Es más rapidísimo. ¡Ah! ¡No! ¡Qué choque! ¡Qué mal! Eso es, eso es. Por si acaso no estoy frenando, ¿eh? Solito el carro frena cuando vas en curva. Eso es... Es normal. Ah, no. Tenemos datos de unos posibles códigos 6. Rigiéndose al este. Por Trump's Way. ¡Fuera! Que las unidades se pongan en marcha. ¿Qué quieren, amor? Ah. Estoy manejando todo bonito, feliz y contento de la vida. Y me vienen a decir que estoy haciendo carrera, o sea... O sea, no malo. A ver, por favor, que no venga un poli enfrente mío, porque si no... Que chamba. Ya llego, ya llego. Bien, llegué. Más 1500. Bien. Y ahora, vamos mejor de frente a la otra carrera. Para que no sea tan lento. Esta... A ver qué es. ¿Qué tipo de carrera es? Tres vueltas, esa. Bueno. Eh... Si no me equivoco, creo que esto es de... De eliminación, ¿no? O sea... Por cada vuelta, el último que llega... Se va eliminando. Así que... Bueno, entonces... Es que como... Ya están jugando, como les dije antes. Entonces ya no me salen las referencias. De... Qué tipo de carrera es y todo eso. Pero sí me acuerdo, ¿no? Así que... No hay problema por el momento. Esto es fácil, ¿no? Ahora... No sé. No sé qué puedo comentarles acá. Esto es... Está demasiado simple. Aunque... Bueno... Si en el segundo... ¡Oye! ¡Oye! ¡Caracho! Casi me voy a la chingada, eh. Bueno, a ver. ¿Qué les puedo comentar? En mi canal, ahora últimamente voy a subir lo que son los gameplays... De... Miss for Speed. Estoy avanzando bien abajo a lo que es el... Lo que es Bully. Y lo que es... Eh... GTA San Andreas. Eh... Estamos bien con esos gameplays. Avanzando de a poco... Eh... Con este más ya van a ser tres, ¿no? También pienso... Subir otra vez los gameplays de Playstation 1. Ya que... Los había dejado un poco. Eh... Voy a intentar comprar un mando de Playstation... De... Playstation 3. Para... Ponerlo aquí en la computadora como antes tenía. O si no, un mando de computadora para... No sé. Algunos juegos, ¿no? Porque... Hay algunos donde... No tengo costumbre jugarlos con... Con... Con el teclado. Eh... Entonces voy a buscar... La forma de comprarme el mando para... Juegos de Play 1 sobre todo. Que tengo varios para jugar. Eh... También tengo juegos de Super Nintendo... Y... Uh... Un montón de cosas más que tengo por ahí. Ya los verán. Y... Bueno, nada más, ¿no? Por el momento es un comentario que les voy dando ahí a mi canal. Muy bien, ya vamos por la tercera vuelta. Si... Taxi. Caracho. Si me choco ahí. Si no era con uno, era con el otro igual. Libre... Ahora, ¿qué quedó? Torque, ¿no? Fue el único... Ah, no. Ni siquiera llegué a la meta. Ahí está. Libre se fue al miércoles. Torque ahora queda. Eh... Igual, mira dónde está. Eh... No le gané. Mira, dos minutitos. No me va a durar la carrera. Dos, tres minutos ya vamos a darlo. Hasta ahora no he frenado, ¿ah? Se los juro. No he frenado. Si el carro se ve que baja la velocidad... Eso... ¿Es porque curveo? O porque... Como se llama, está en subida. O algo. No estoy frenando, ¿ah? Para nada. Si en el acelerador. Ya cuando tengo un carro más veloz... Yo creo que debo frenar ahí... Para mejorar la... La tracción del carro. ¡Listo! Llegamos. Eh... Y... Muy bien. Eh... Y ahora, ¿qué más falta? Ah, ok. Después tengo que hacer los jitos. Muy bien. Pero bueno, hasta... Hasta aquí lo voy a dejar. Todas las partes van a estar así... Eh... Voy a hacer partes algo así. Parte carreras, parte hitos. Entonces... Yo creo que los hitos son los que van a demorar más. Entonces... Bueno, hasta ahí por el momento lo voy a dejar ahí. Espero que les haya gustado esta parte de... Need for Speed. Más guantes. Y nos vemos en el próximo video, amigos. Chau chau. Chau chau. Chau.